Voy a contar la historia de la española La mala noticia es para vosotros, la buena es para Pau ¡Qué monada de cactus! ¿Quiere quedar con nosotros? No sé Con esto, inauguramos el verano Ya que aprovecho que vamos a dar fondipot Sudando, sudando Ya estoy en full food La tienda de Ferrari también fue... Os voy a enseñar cómo ha quedado, que está buenísimo Pero en algún momento volverá del viaje O es que se va y ya no vuelve Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y en el vídeo de hoy os digo conmigo Un día de mi vida en Estados Unidos Soy una española que viene en Estados Unidos ¿Qué día soy, Pau? 12, ¿no? 12 de junio y son ahora mismo las 9 y media de la mañana Acabamos de volver de pasear con Gigi Que hemos ido a darle un paseo Porque iba a empezar a llover esta mañana O va a empezar a llover esta mañana Y hemos dicho, no, lo quitamos de en medio antes Entonces nos hemos soltado de la cama Y nos hemos ido con ella un rato Y mirad cómo tengo esto Ya lo habréis visto en los vídeos anteriores Si no os recomiendo que vayáis a verlo Porque estamos dándole un cambio a nuestro balcón Que lo teníamos prácticamente con una mesa y dos sillas Y ahora pues tenemos un sillón Hemos puesto unas lucecitas Creo que ese día estará en YouTube Así que os recomiendo que vayáis a verlo Hoy el plan es de viernes Y los viernes yo lo que hago es limpiar mi casa Para que esté lista para disfrutarla el fin de semana Pero limpié el martes muy a fondo Así que hoy voy a organizar todo esto Porque lo más destinante del día Es que hemos conocido a unos españoles nuevos Que viven encima de nuestro edificio Los conocimos cuando empezó todo de la cuarentena Luego os cuento la historia entera El caso es que vienen esta noche a cenar a la terraza Que esa es otra cosa que os quiero contar O sea, hay como muchas novedades en este vídeo Los 7 está empezando a abrir De hecho el fin de semana pasado Ya empezaron a abrir algunos restaurantes En la terraza Algunas tiendas como Anthropology Nos ha llegado el email de que ya también han abierto Con horario reducido y así Pero han abierto Porque ya te puedes empezar a juntar con gente Y los restaurantes que hay en nuestro barrio Han abierto algunos Las terrazas son muy pequeñas Y ya están cogidos Entonces se nos ocurrió que para ir a una terraza normal Podríamos venir a nuestra terraza Y nos hace muchísima ilusión por eso Porque llevamos días decorándola Y ya lo último que nos faltaba era la mesa Que la pegamos anoche Por eso tiene tanto peso aquí encima Para asegurarnos de que se pegaba Porque no lo hemos hecho con taladro Ha sido do it yourself Una manualidad de Haz lo que puedas Con las menos cosas que puedas Y esto es lo que ha resultado Voy a desayunar Y me voy al super Porque tengo que recoger Y preparar todo para esta noche Porque además Bueno, es que Si no, os lo voy a contar todo ahora Quedamos a ver el vídeo Y ya veis lo que va pasando ¿Quieres salir? Si venimos de la calle Por cierto Mirad que las luces siguen estables Estoy emocionadísima Nos han caído Han superado la primera noche Así que top Mirad como está el salón Que desastre Bueno, y por aquí más lío Y por aquí más lío Decidme que mis granolas Nos transmiten un mensaje Todas así en línea Voy a mezclarlas las tres Y esto es lo que voy a desayunar Y aquí está mi desayuno Granola con yogur de coco Plátano Lo que habéis visto No le he echado más fruta Porque no tengo Y un cafelito Llamarme tonta Por querer sentarme Todo el rato En el suelo Delante de esta mesa Pero es que estoy emocionada Con ella Me encanta Me encantan los colores Como queda Todo tan clarito Me encanta De hecho Me hace querer Que el mueble de la tele Sea de este color Me parece que es como mucho más Bueno, me parece no Es mucho más claro Me parece más alegre Me gusta mucho El caso Mientras me tomo el café Os voy a contar la historia De la española Y es que Al principio de la cuarentena Tuvimos que llevar a Gigi No sé si tengo alguna misilla Me hace que tengo algo Pero bueno Que llevamos a Gigi Al veterinario Que os conté No nos dejan entrar dentro Tienen una carpa afuera No os lo enseñé Pero os lo conté Bueno, pues los que veáis Todos los vlogs Los habréis visto Os acordaréis Y ese día Cuando volvíamos Del veterinario En la entrada Oímos a una española Pero como que seguí Veis que estaba en el teléfono Entonces como que seguimos para dentro Y dentro nos encontramos Os acordáis también De unos vecinos Con los que fuimos a desayunar Íbamos a quedar Antes de Acción de Gracia O por Acción de Gracia Y nosotros nos íbamos a Los Ángeles Ellos no podían antes Y como bueno Pues después de Acción de Gracia Y ella dijo No, quedamos otros tres O sea, su novio Y nosotros dos Que yo voy a estar de viaje Y que yo os dije Es muy raro Porque Que va a estar de viaje Pero en algún momento Volverá del viaje O que se vaya Ya no vuelve No sé Y nos pareció muy raro De hecho como que Quiere quedar con nosotros No sé Habíamos quedado una vez Habíamos estado súper bien Habíamos ido a desayunar Luego venimos a casa Total Que esta señora Lo que le había pasado Es que se había peleado Con el novio Que de hecho El novio ya tiene a otra novia Y este día Que nos cruzamos a hablar con él Nosotros volvimos a casa Por unas cosas Y volvíamos al veterinario Mientras el veterinario Le hacía las cosas allí Pues en el momento En el que Pau subió Yo me quedé hablando Con este señor El vecino este Abad Y mientras estábamos hablando La española Colgó el teléfono Se esperó que yo Terminase de hablar Con este hombre Y entonces me pregunto ¿Plan eres española? No sé qué Y bueno pues muy igual Porque encima Es una española Viviendo en el edificio Este tipo de cosas Supongo que te hacen Mucha ilusión Una vez vives fuera Pues nada Ella justo se acababa de mudar Encima de la ciudad Plena cuarentena No sé cuánto Estuvimos hablando unos días Esta semana Le volví a escribir Cómo estaban Si se habían adaptado Que ya más o menos La ciudad estaba abriendo Imagínate Se habían mudado a la ciudad En pleno bloqueo Total Que habíamos quedado hoy Para tomar algo Y era el final Fuimos a dar un paseo Ella yo sola Y nada Yo hoy he quedado con ella A mediodía Para ir a Hondipod Porque le dije Que estaba buscando Unas cosas Y me dijo Tío pues igual En Target Que es del centro No hay En Hondipod Sí yo tengo coche Podemos ir Y así no Como que no nos aburrimos Hacemos algo No sé cuándo Así que hoy Sobre la una La dos por ahí Iremos Y antes de eso Yo me quiero dejar Pues eso La casa decente Y también la comida comprada Y algunas cosas Que quiero preparar Para esta noche Y esa es la historia Y me hace mucha ilusión También No es que obviamente Se vuelva la vida normal Y la pandemia ya no existe Pero sí que Pequeñas cosas como esta Que te recuerden un poco A la vida normal A nosotros Nos hace muchísima ilusión Supongo que a vosotros En España Estas últimas semanas También os ha hecho Van dando permiso Poco a poco De hecho en Seattle No se ha pasado De la fase 1 A la fase 2 Se ha pasado De la fase 1 A la fase 1 y medio Porque sigue habiendo casos No sé Supongo que por precaución Pero bueno Me hace súper feliz Quería compartirlo por aquí Y también quería grabarlo Pues eso Porque es un momento clave Después de tres meses encerrado Y nada Que os llevo conmigo En el día de hoy ¡Tenemos mesa! ¡Tenemos mesa! Estoy a punto de salir de casa Porque ha estado lloviendo No sé si veis el suelo mojado Pero parece que ahora justo ha parado Tengo que ir a Whole Foods Y tengo que ir a Trader Joe's No voy a comprar muchísimas cosas Pero sí que voy a comprar patatas y cebolla Y seguramente venga cargada No sé cómo lo voy a hacer Creo que voy a ir primero a Whole Foods Y luego a Trader Joe's Y si en Trader Joe's me veo muy mal Cojo Uber de vuelta También por si me pilla la lluvia Pero bueno Voy a aprovechar ahora Para ir andando al menos hacia allí Ya estoy en Whole Foods Y estoy aquí grabándome así Porque me da miedo que de diante no se puede grabar Y es que hay muy poquísima gente por la mañana Por si hay reponedores que no me digan nada Y en realidad aquí voy a coger muy pocas cosas Lo que más tengo que coger es en Trader Joe's Así que voy a coger lo que me falta Que es queso básicamente Y nos vemos en Trader Joe's He salido de Whole Foods Mira cómo llevo los piscales empañados Se me olvidó ponerme la lentilla Voy a llevar la mascarilla con las gafas Porque es que no veo que me empañan todo el rato No sé ponerme la mascarilla bien He visto que hay un truco que es cruzarse las gomas Como esta por abajo y esta por arriba Pero no me lo he hecho El caso que he salido de Whole Foods Y que gusto ir a la compra por las mañanas No había cola y dentro se estaba súper a gusto Había súper poquísima gente Y eso he tardado un segundo Ahora estoy andando para Trader Joe's En breve es a casa Y no me está lloviendo mucho Así que está siendo top Mirad La tienda de Ferrari también fue asaltada Hasta aquí no llegué Pero se pueden ver los golpes ahí en los cristales No sé si se llevarían algo o no Supongo que no Wow Hasta aquí no llegué a enseñar Y bueno por esta calle no puedo ir No sé si veis allí al final Que está lo naranja Porque ahí está lo de la policía Y es donde En la calle donde os enseñé En el vídeo de las protestas barricadas Es ahí Nada voy a seguir para arriba O sea yo iba a cruzar por esta calle Para subir esa calle Que es la que me conozco Pero el traidor está más para arriba Así que supongo que puedo subir por aquí también Así que ahí voy A la compra Mirad como voy Una mochila por delante Y otra por detrás Porque parece muchísimo más cómodo Que cargar la bolsa todo el rato Porque del traidor a mi casa Hay como 30 minutos andando Ya he llegado a casa Y vengo Cargada Una mochila delante Y una mochila detrás Más el bolso Y tengo una mala noticia Bueno tengo muchas noticias Pau La mala noticia es para vosotros Y la buena es para Pau La mala noticia es que yo sé Que os gusta mucho Que graben las tiendas En Whole Foods Así que lo he intentado así un poco Pero si claro Uy 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 Había tan poca gente Que me daba fatiga Porque digo tío A ver si de repente Me aparece un reponedor Ya me lavo las manos por cierto Antes de poner la cámara Lo que pasa es que Queda bien que yo haga como que llego El caso Que he grabado poco Pero es que luego en Trader Joe's Es que ya me da pánico grabar Porque ya me han llamado varias veces la atención Y entonces siempre que grabo Es cuando voy con Pau Porque como que podemos fingir un poco Pero yo sola Es que es imposible Igual Era por la mañana Había muy poca gente Había muchos reponedores Y he grabado un poquillo con el teléfono La buena noticia es para ti Ven ¿En serio? Levadura para la pizza Está fría Porque viene aquí con cosas frías Y mira El vinagre de manzana He comprado la botella enorme Porque en total Nos vuela la pequeña Pues he comprado la botella enorme Todo esto es con The Hall Fue esta en la levadura Acabo de hacer así Pero lo he hecho así ¿Vale? No lo he besado Lo he comprado Bueno Creo que lo voy a fregar todo Y cuando una vez que lo tenga fregado Era va a tener Una vez que lo tenga fregado Os lo enseño ¿Vale? Así limpito Que es mucho menos Caótico para mí Donde lo suelto Donde no lo suelto Luego tengo que limpiar Esas zonas Y toda la pesta Venga Ya lo tengo aquí todo limpito Y mira He comprado Lo que siempre compro Arándanos Fresas Estos tres quesos Para esta noche Este es curao español Este es maón Y este es mi queso brie favorito Que está increíblemente rico Es súper 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 cremoso Luego estos crackers Que también están muy buenos Hay de muchos sabores Yo los he cogido De pimienta He cogido burrata Que no sé si será para esta noche Pero digo Por si acaso La cojo Y rápido se hace una ensalada De tomate y burrata Luego he cogido esto Como algo especial Es una mermelada de higo Me pinta que va a quedar Súper bien Con la toalita de queso Así que bueno La he cogido Y aquí tengo dos botes de tahini Porque no son muy grandes Y los uso todos los días En la ensalada O sea que me vuela Lo que os he enseñado antes El vinagre Este tamaño enorme Vinagre de manzana Muy rico Y en esta parte Tengo las chips Porque vamos a hacer Chips con guacamole Tomatitos cherry Huevos Para las tortillas Y aquí detrás Que no lo he sacado De las bolsas ni nada Le he dado las bolsas Por encima con un trapo Pero no las voy a poner En el cajoncito de las patatas Porque uno No me cogen tantas Y dos Se van a Las voy a cocinar ahora En el horno Y cebolla Y esto es todo lo que tengo Esta ha sido toda mi compra Ah más la levadura Que ya la guardo en el cajón Si he visto que hay levadura Después de un montón de tiempos Una vez Voy a aprovechar Que he cogido varios paquetitos Ahora voy a colocar la compra Voy a darle un limpión rápido A la casa Y ya está Me voy a poner a hacer las patatas Que en vez de freírlas Que hay que estar como muy pendiente Y usar mucho aceite Y es un tropez Lo que voy a hacer Es meterlas en el horno Como hago siempre con el boniato Y luego ya Pues tortilla normal Y la cebolla por supuesto frita Han pasado un par de horas A ver Esto se va a caer de aquí Han pasado un par de horas Y es que no me daba tiempo Cuando digo que Cuando grabo Tardo el doble Es que no me daba tiempo Era o grabar un poco O conseguir hacerlo todo Así que bueno Más o menos lo he conseguido hacer todo Me queda fregar el suelo Que lo voy a fregar Cuando vuelva Y voy a comer Que me ha hecho Pau La ensalada Que esto Sudando Sudando de limpiar De todas las presas Que me he metido a última hora Y nada Pues me he duchado Me he lavado el pelo Me he hecho ya todo Y nada Voy a comer Y en 20 minutos Bajo con Lidia Me he puesto un pantalón de cuero Porque me iba a poner El pantalón clarito Que me compré en Target Que era así como de camuflaje blanco Y cuando lo tenía puesto Con otra cosa y todo Digo Voy a ir andando Y me van Se me van a manchar De gotas negras Así que nada Me he puesto esto Con esta camiseta Me parece monísima Me recuerda a las de Free People Pero es de Target Y me costó esta Y la misma en negra 12 dólares creo O 14 dólares Algo así No me lío Y voy a comer Venga Listo Ya estoy preparada Me he puesto chaqueta vaquera He cogido el saco este Del verano pasado Y voy a devolver Estas dos cosas Porque compré pegamento Dos botes Y he usado solo la mitad de uno Así que ya que aprovecho Que vamos a la Foundy Pot Pues devuelvo esto Y también el rodillo Este que tampoco lo he usado Luego el móvil La cámara Y nos vamos Ya estoy en casa Acabo de llegar Y no he grabado mucho Porque la verdad Eso Acabo de conocer Y me he dado bastante fatiga Pero bueno Se he grabado un poco en el coche Hemos ido a Foundy Pot Luego hemos ido a Target Que creo que en Target No he grabado nada Que monada de cactus Precioso Costaba 25 dólares Y tiene uno de ellos Tiene una cosa de estas O sea no le puedo dar con la cara Obviamente porque me pincho Pero tiene como un palito de estos Es más alto Doblado por la mitad En plan como que se cae Ya ha dicho ella Y le había dicho en el trabajo O lo que sea En Home Depot Cuando algo está estropeado Te haces hasta un 70% de descuento Bueno pues que en vez de 24 Ha ido la pregunta Me lo han dejado a 14 Con impuestos 15 Super mono Entonces se nos había ocurrido ir a Target Porque íbamos buscando unos cojincitos Para la silla rosa Para abajo Porque ya sabéis que el año pasado Hola Se le enganchó la patita allí Y estuvo regular Pues lo quería protegerlo Pero vamos que no he encontrado Bien en Target O ya busco un tiesto bonito Para ponerlo Pero no he encontrado tampoco Y nada Ahora no me voy a liar Y me voy a poner a terminar De preparar la comida Pavo ha terminado la tortilla Mientras esto Ya se ha duchado Se ha arreglado y todo Les voy a enseñar cuera Que Pavo saca la mesa Porque ya ha dejado llover esta tarde Se ha secado y todo Entonces vamos a poder estar ahí fuera Les voy a enseñar como ha quedado Que está buenísimo Y eso que no hemos puesto La alfombra ni nada Pero me parece que está Súper bonito Me encanta Y me encanta ahora Como queda el rosa Y otra cosa que voy a decir es ¿Qué iba a decir? ¿No? Que voy a preparar la comida Y ya está No sé Estoy emocionada Mirad que monada Ha quedado buenísimo Y he puesto eso ahí Para empezar a poner la comida Y ya está Y esto es lo único Que he comprado En Target Que es una tontería Como un castillo de grande He comprado dos botellas Del café este Porque eso Ahora por la tarde Y todo Me parece que este Como muchísimo más rápido Y Y nada Ella estaba comprando Algunas cosas Y digo Bueno pues me coge esto Y lo tengo en casa Y ya está Voy a ponerme a preparar La tabla de queso Y el guacamole Y esto Y lo saco fuera Y en breve Están estos aquí Y ya está Ya lo tenemos todo preparado Ya solo falta encender Las lucecitas Pero supongo las encenderemos Cuando se haga de noche Obviamente Y ya van a venir estos también Creo que está muy blanco Que nada Tadamos Tico Hemos puesto música No está dentro Pero le daremos voz Cuando nos salgamos A la terraza Y nada Mirad que buena pinta La tabla de que falta El guacamole Que me he quedado sin limón Se me había olvidado Y le he pedido a ella Que suba uno Y le voy a poner ahora Limón Porque no tenemos lima tampoco Y no os recomiendo Que hagáis la tortilla de patata Metiendo la patata en el horno Porque se queda gente por fuera Y luego está como la tortilla durilla Y no A mí me gusta que esté Muy deshecha la patata Y muy deshecho el huevo Seguramente ya grabé Mucho más tarde Cuando se vayan Porque delante de ellos Me da como muchísimas cosas Sobre todo al principio Cuando estás conociendo gente Es raro Se ha caído una cámara Como que es raro Con esto Con esto Inauguramos el verano En la terracita De la Raque Y el Pau Y la Gigi Que mira dónde está ya A ver lo que puede pillar ¿Las va a encender ya? Sí Venga vale Me encanta Mirad que buena hada Que nos lo he enseñado A vosotros de noche Creo Me encanta Ya lo hemos tapado Porque hace bastante Eficio y nos hemos metido Aquí dentro Y nada Se han estado tomando Unas copillas ¿Y qué hemos hecho Pau? Nada Cascando Súper a gusticos Son ahora mismo Casi las 1 de la mañana Se acaban de ir Y nada Voy a cerrar este vídeo Espero que os haya gustado Un montón Decidme en los comentarios Que os ha aparecido La terraza Decidme si os ha gustado También el cactus nuevo Que yo estoy súper Súper entusiasmada Con él Suscribáis al canal Para no perderos Todos los vídeos De verano que vienen Que yo estoy súper agradecida Pues de la terraza Por supuesto Y también de haber conocido Más españoles Y a gente con la que Congeniamos Y estamos a gusto Me hace súper feliz Encima tenerlos tan cerquita Y nada más Es que yo os mando Un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao